Acá es cuando nos tratan de ignorantes, que esa es la parte que a mí me gusta. Cuando te dicen, no, no, porque no la estás viendo. Los que no entienden los mercados creen que tienen un comportamiento lineal con los fundamentals. Y no es así. En el corto plazo siempre puede haber volatilidad. Es normal esto, bro. Es normal. No sé qué cuestionan. Como con todo cambio se genera incertidumbre. Claro, nos tratan como chicos que están yendo por primera vez al jardín. Pareciera ser que es la misma historia de siempre. La historia de un gobierno que se queda sin dólares y que tiene que empezar desesperadamente a tratar de que el dólar no suba. Por su parte, desde el gobierno están tratando de decir que lo que está pasando, todo lo que estamos viendo de caída de acciones, bonos, subida del dólar, no pasa nada. De hecho, mirá, hay una nota en ámbito hoy que escribe Liliana Franco, que me parece, me dio mucha gracia porque, porque claro, Liliana Franco es una corresponsal que trabaja en Casa Rosada y decía, atención en los mercados, ¿cómo se vivió la suba del dólar en Casa Rosada? Y ella iba por los pasillos de Casa Rosada diciendo, che, está todo estallado y se ve... ¿Cómo ves abriendo puertas? Las declaraciones son estas. Es un tipo que de repente aparece y te dice, no, no, pero tenemos superávit fiscal, comercial y de cuenta corriente. Y además anunciamos que vamos a dejar de emitir por los pasillos de Moneda. Para que haya crisis, tiene que estar resonada la macro y es justo lo opuesto a lo que tenemos en este momento. Por ejemplo, la primera declaración que te veo de una alta fuente de la Casa Rosada. Altísima. Pero a ver, pará, ella ahí te dice, claro, las acciones cayó en hasta 10%, el riesgo país volvió a subir, los bonos en caída, sube el dólar todo simultáneamente. Sin embargo, en la Casa Rosada, acá ya dice, se ratifica el rumbo oficial. Y acá dice, acá es cuando nos tratan de ignorantes, que esa es la parte que a mí me gusta. Cuando te dicen, no, no, porque no la estás viendo. Los que no entienden los mercados creen que tiene un comportamiento lineal con los fundamentals. Y no es así. En el corto plazo siempre puede haber volatilidad. Es normal esto, bro. Es normal. No sé qué cuestionan. No, es re normal. Si, total, vivimos en dónde? En Estados Unidos, América. La reacción de los mercados es la típica volatilidad que se produce frente a un escenario de excesivas ganancias de estos meses, sumado a un nuevo programa monetario y fiscal que pocas veces se ha visto en la Argentina. Estás ganando mucho, bro. Como con todo cambio, se genera incertidumbre. Claro, nos tratan como chicos que están yendo por primera vez al jardín. Entre respuestas filosóficas falopa. Claro, lo que pasa es que nosotros a este jardín del dólar subiendo ya fuimos muchas veces. No es nuestra primera salita verde. Fuimos muchas veces a la salita verde. Pero bueno, te quieren decir que esto, Argentina está yendo a un programa completamente novedoso en materia de superávit fiscal comercial de cuenta corriente y terminando de limpiar el problema de los pasivos del Banco Central para terminar con la emisión para siempre. Entonces, claro, acá voy a remarcar esta frase. Esta frase no es un problema, es lo que le dicen a Liliana Franco, que ella está acreditada en la Casa Rosada. Ahora, ¿cómo fue que subió el dólar? El dólar subió... Para arriba. Después de la aprobación de la ley bases. La ley bases, que es lo que el gobierno decía, bueno, este va a ser un hito de nuestra gestión y después es cuando la economía empieza a despegar. Y de hecho, yo ayer estuve charlando con los herederos de Alberti y con Juani, que es el economista de los herederos, que además es el ex profesor de guitarra de Tommy Cillian, plot twist, plot twist, y él me decía, no Nico, pero tranca, esto es normal. Me decía más o menos lo mismo que veíamos en estas declaraciones. Entonces, ahora, yo te digo, después de la ley bases, en donde los mercados no subieron, sino que bajaron, y el dólar no es que bajó, sino que subió, apareció la fase 2 del plan de gobierno. Lo dijimos ayer, pero te lo digo de nuevo, la sensación que hubo, generalizada con ese anuncio de Caputo y de Bausilli, de que el gobierno entraba en fase 2 de su plan económico, es que era, como diría Aníbal Pachano, por la galerí. Él tenía un espectáculo que era por la galerí. O sea, para la agilada. Actual, actual la refe. Claro, ¿por qué? Porque, ¿querés que actúe de Pachano? No, digo que es actual. Ah, es actual la refe, claro. Me encantaría que actúes de Pachano. Actúa la refe, entendí yo, nada que ver. Yo puedo cortarte el bigote, así te quedan las dos. Sí, pero me va a quedar medio hitleriano. No vayamos por ahí. No vayamos por ahí. No, lo que uno podría decir es, el gobierno anuncia la fase 2, y la fase 2, de vuelta, genera desconfianza. La fase 2 es, ellos te dicen, veníamos del Superávit, ahora vamos a emisión cero. Y los mercados, a pesar de que el gobierno les está diciendo todo lo que normalmente uno dice querrían escuchar, no responden bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué carajo está pasando? O la pregunta es, ¿esta es una cuestión normal de un plan económico como este? O demuestra las inconsistencias fundamentales del plan económico que vienen señalando economistas, incluso amigables con el presidente, o que históricamente fueron amigables, porque ahora el presidente les dice, econochantas, de Melconian y López Murphy dijo que eran unos fracasados, que nunca habían tenido gestión pública y qué sé yo. Pero claro, todos ellos, Melconian, López Murphy, Broda... El profe de Pablo, Cachaco... No, 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 el profe de Pablo justamente es de los pocos que lo siguen defendiendo. ¿Lo siguen defendiendo? Cachanosky. Cachanosky. Sí, el que era su asesor económico, ahora me estoy olvidando todo. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Seguí diciendo y adivinamos. Todos le van señalando... ¿Cabalo? Cabalo, ahora nos vamos a meter con él. Le van señalando inconsistencias. Inconsistencias en base a varias cosas, pero una de ellas es el retraso del tipo de cambio. La idea de que el dólar oficial está atrasado, que se va a devaluar el dólar oficial, el mercado no le cree a Caputo, a Boussili y a Milei que no van a devaluar, y le corren el tipo de cambio paralelo. Porque, como dice mi amigo, con el dólar blue, el bille corrige solo, te dice él. El bille sube por más de que ellos no devaluen el oficial, el mercado se adelanta y saben que van más latón, Giacomini. Gracias.